Hola, ¿qué tal? Les saludo este miércoles trece de enero del dos mil diez, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea y nos vamos de lleno con la información y le comento que el sector salud intensificará las campañas de vacunación para el sector vulnerable de la población como los enfermos del VIH-Sida, debido a que de un padrón de mil cuatrocientos solo se han ido a vacunar el veinte por ciento, indicó Hugo Zárate Amescua, jefe de la jurisdicción sanitaria número ocho, explicó que ya cuentan con la dosis de manera gratuita en el sector salud, informó que la mayoría de los pacientes de VIH-Sida fueron vacunados contra la influenza estacional, sin embargo, por el momento es importante que acudan al centro de salud para recibir la dosis contra el virus de la influenza A H1N1. Niega el diputado federal del PRI por el distrito de Córdoba, Javier Duarte de Ochoa, que esté en la búsqueda de la sucesión en el gobierno estatal de Veracruz, porque su prioridad son temas de en materia gestiones públicas en beneficio de los más de sesenta y seis mil votantes que le permitieron llegar al Congreso de la Unión en julio del dos mil nueve. Señaló que aún no son los tiempos políticos y que de su parte no existe algún pronunciamiento por contender por la gubernatura. Un total de catorce mil elementos entre efectivos federales, estatales, municipales y cuerpos de auxilio resguardarán el carnaval del Bicentenario, afirmó el alcalde de Veracruz, John Rementería Sempe, luego de dar a conocer el nombramiento de Mario Eduardo Chavero Ceballos como coordinador de seguridad durante las fiestas carnes tolendas. Explicó que el carnaval del Bicentenario contará con el respaldo de la Armada de México, el Ejército Mexicano, Policía Federal, Policía Estatal e Intermunicipal, Tránsito, Protección Civil, Secretarías de Salud, Bomberos y Cruz Roja. Y el presidente del Consejo de Administración del Acuario de Veracruz, Anselmo Estandía Colón, confirmó que aún la Semarnat sigue sin autorizar la captura de delfines en aguas del Golfo para el delfinario del acuario inaugurado desde el pasado mes de noviembre. Por el momento continúan con los delfines prestados por el acuario de Ixtapas y Guatanejo. Estandía Colón dijo que no existe inconveniente porque se puede ampliar el plazo para que Cali, Chico y Viento continúen la pecera del delfinario de Veracruz, ya que el permiso se vence el próximo mes de marzo. Senadores advierten que el acuerdo comercial antifalsificación que próximamente tendrá que ratificar para el combate a la piratería y que negocia el gobierno de México con otros países que restringe la libertad de enviar información por internet que trastocaría la utilización de esta herramienta tecnológica. El senador Francisco Javier Castellón Fonseca del PRD confirmó que presentará un punto de acuerdo ante la comisión permanente para solicitar al secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un informe del contenido del texto preliminar del acuerdo. Y mire usted, el país más pobre del hemisferio occidental, Haití, fue sacudido ayer por un fuerte terremoto que derribó edificios y dejó una gran cantidad de muertos y heridos en la capital del país. Un funcionario asistencial dijo era un desastre y caos total que había en varias zonas del país afectadas. El terremoto de magnitud de 7 grados, cuyo epicentro estuvo en tierra firme a sólo 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, hizo entrar en pánico a la población en las calles de la ciudad, mientras una nube de polvo y humo de los edificios que se desplomaban se elevaba hacia el cielo. La controversia constitucional que se promovió desde la Cámara de Diputados no tendrá efecto en las nuevas disposiciones contractuales, dijeron ayer tres de los cuatro consejeros profesionales de Pemex. Las nuevas reglas son el corazón operativo de la reforma a la ley de Pemex, pero también es cierto que está en la frontera ideológica de la misma, dijo Fluvio Ruiz, consejero profesional de Pemex. Dijon se dará un respiro de su carrera como cantante por seis meses, para descansar de toda la magia del show que la ha obligado a dejar de lado su vida personal, decisión que a decir de la cantante la ha tomado un momento adecuado, ya que su último disco ha sido un éxito, aunque se muestre segura en su decisión. Explicó que no puede evitar pensar en futuras canciones porque ya tiene melodías e ideas en su cabeza, pero debe decirse a sí misma, siéntate. ¿Quién participará el 17 de abril en Beijing en un macro concierto por La Paz es el cantante español David Vizdal? En dicho concierto se darán cita a otras destacadas figuras de la música como el ex guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, la excéntrica Lady Gaga y el espectáculo denominado Show de La Paz se celebrará a las puertas del Estadio Olímpico El Nido de Pájaro y la organización confía en que será seguido por cerca de dos mil millones de personas en todo el mundo. Las innovaciones en los teléfonos celulares no paran y ahora un grupo de investigadores de una empresa finlandesa dedicada a su fabricación idearon un método alternativo para nutrir de energía los teléfonos móviles. Los especialistas encontraron en los refrescos de cola una opción ecológica para crear baterías más eficientes con la que se puede crear electricidad a partir del uso de un catalizador especial, el cual manipulará los hidratos de carbono, azúcar que hay en las bebidas de cola y este reduzca los costos en el futuro, pues las baterías convencionales resultan caras. Es todo por hoy, nos vamos, pero recuerde que mañana lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásala bien.